El artículo 110 es muy claro, hay que firmar los dictámenes con los diputados que están presentes. La presidenta de la comisión entendió otra cosa. Históricamente 24 horas es un tiempo razonable. El artículo 110 es muy claro, hay que firmar los dictámenes con los diputados que están presentes. La presidenta de la comisión entendió otra cosa. Históricamente 24 horas es un tiempo razonable. El artículo 110 es muy claro, hay que firmar los dictámenes con los diputados que están presentes. la presidenta de la comisión entendió otra cosa